Muy buenos días a todos. Estamos reunidos en este recinto de la Universidad Pontificia de México. Primero para encontrarnos físicamente, ya teníamos esa necesidad de encontrarnos físicamente, aunque todavía con la sana distancia y las precauciones sanitarias de las autoridades de la Ciudad de México y aquí en la universidad. ¿Cuál es el motivo de estar aquí reunidos en esta mañana para presentar en este coloquio una temática bastante reciente de capital importancia para nosotros, estudiosos del derecho? Estamos en este momento también en esa sintonía con otros profesores de diversas universidades en Roma, en España, en Estados Unidos. Están conectados con nosotros, algunos, especialmente en Roma. Quiero decirles que celebramos hoy el décimo séptimo aniversario de la erección canónica de nuestra Facultad de Derecho Canónico. El decreto de la Congregación para la Educación Católica por el que se elevaba el entonces Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico está fechado el 15 de octubre de 2004, por cierto, un viernes como hoy. A lo largo de esos 17 años de vida académica en nuestra facultad, han pasado por nuestras aulas brillantes alumnos, laicos, hombres y mujeres, esto hay que destacarlo, laicos, hombres y mujeres, religiosas, clérigos, seculares, clérigos religiosos, todos ellos provenientes de las distintas iglesias particulares de México, de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica que tienen presencia aquí en nuestro país, pero también de otros países como Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. Ilustres profesores que impartieron clases primero en la Facultad de Teología de 1982 a 1995, tiempo en el que los estudios de Derecho Canónico estaban adheridos a la Facultad de Teología. Los grados académicos que recibíamos en ese entonces, y aquí estamos dos ejemplares que recibimos el título de Licenciado en Teología con Especialidad en Derecho Canónico. Después hubo una intervención del entonces prefecto de la Congregación para la Educación Católica que convalidó esos estudios para poder llegar a las universidades de Roma y de otros lugares para continuar con los estudios de doctorado. Entonces, fíjense ustedes, de 1982 a 1995, fuimos un área especializada en el seno de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México. Después, de 1995 a 2004, pero muy concretamente en 1995, esa área especializada se reconoció como un Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico, con la capacidad de otorgar ya los grados académicos de licenciatura sin tener que depender de otra facultad, en este caso, la Facultad de Teología. De 1995 a 2004, algunos de los profesores que habían comenzado ese trabajo en los años incipientes de la reapertura de la Universidad Pontificia de México llegaron entonces también a impartirlas en el reciente Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico. ¿Cómo no recordar los nombres del padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, del padre Cayetano Rosel, sacerdote teatino, del padre Carlos Barholz, que por mucho tiempo fue arcipreste de la Colegiata de Guadalupe en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe? Ellos, iniciadores, que pusieron las bases y trabajaron incansablemente para que hoy nosotros seamos una facultad de derecho canónico. Vaya nuestro agradecimiento para ellos. Ellos han terminado su estancia en este mundo y les agradecemos desde aquí. Evidentemente, dentro de esos profesores iniciadores, pero que sí llegaron a pisar las aulas de la ya facultad de derecho canónico, fueron el padre Miguel López Dávalos, de feliz memoria, nuestro estimado padre, reverendo padre Guillermo Rodríguez Rico, aquí presente con nosotros y ponente de esta primera sesión que tendremos en esta mañana. También iniciador e incansablemente trabajó y se hizo presente por allá en la Congregación para la Educación Católica, solicitando y viendo por dónde queríamos que nosotros fuéramos ya elevados al rango de facultad. Otros profesores laicos, religiosos y clérigos que nos han acompañado en la construcción de nuestra facultad, también han llegado de diferentes lugares dentro y fuera de México, algunos formados en universidades europeas, otros en universidades nacionales aquí en México, y algunos de los que estamos en turno nos hemos formado también aquí en la Universidad Pontificia de México y en otras universidades como la Universidad de San Paul en Ottawa, Canadá, en la Gregoriana en Roma, la Santa Croce en Roma, en Salamanca, en España, en la Universidad Católica de Washington en Estados Unidos. Hoy, entonces, 15 de octubre del 2021, queremos celebrar, como en los 16 años precedentes, el aniversario de nuestra facultad con este evento académico. En esta ocasión, hemos elegido poner en la mesa de nuestro coloquio algunos temas del derecho penal canónico, que como ustedes saben, el libro recientemente promulgado y tema del cual nos hablará el reverendo padre Rodríguez Rico. Para ello, hemos invitado, además del reverendo padre Rico, también a otros dos profesores, el padre Mario Medina Balán y un profesor, perteneciente a la arquidiócesis de Monterrey, que también expondrá con nosotros una temática muy específica de un tema que tiene mucha recurrencia también en nuestros días. Aquellos delitos que tratan, que se cometen y tienen relación en el ámbito administrativo, pero también con relación a los asuntos económicos. Los delitos igualmente recurrentes, preocupantes, por supuesto, los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe, tema del cual nos va a hablar el doctor Mario Medina Balán. Doy la bienvenida, entonces, a todos ustedes, distinguiendo la presencia del señor obispo Pascual Benjamín Rivera Montoya, exalumno de nuestra facultad aquí presente. Seguramente lo tuvieron, lo tuvimos en las aulas acá. Bienvenido, Monseñor. Él es obispo de la prelatura de Guadzamusco en el querido Perú. Damos la bienvenida a los profesores que conforman nuestra facultad aquí presentes y a los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y de las redes sociales en tiempo. Igualmente, damos la bienvenida a los alumnos de los distintos grados de licenciatura de nuestra facultad, ustedes aquí presentes, otros que nos siguen en esos medios a distancia, pero en tiempo real. Exalumnos que aquí están presentes, particularmente también algunos alumnos de un curso que imparto allá en el IFTIM, aquí presentes también. Algunos alumnos, gracias a todos por participar y estar aquí con nosotros. No me quiero meter a la temática, a señalar la temática específicamente que tratará el doctor Guillermo Rodríguez Rico. Solamente quiero señalar algunos datos que nos contextualicen en ese tema. Las novedades y la estructura del actual libro sexto del Código de Derecho Canónico, que tiene todos unos antecedentes de decisiones normativas de la Congresión para la Autoridad de la Fe, del Pontificio Consejo de Textos Legislativos y de otros dicasterios de la Curia Romana, no solamente en materia de delitos contra la moral, sino contra los sacramentos, contra la fe y los sacramentos. Recordemos, en aquellas disposiciones normativas emanadas por la Congregación para la Acción de la Fe Concertientes a los Graviora de Licta, especialmente, como he dicho, en materia de abusos sexuales perpetrados por clérigos. Aquí celebramos en 2008 y estrenamos este auditorio recientemente edificado con un simposio justamente dedicado a esta temática, donde tuvimos la presencia de connotados canonistas de Estados Unidos, de España y de Roma. Entre ellos, el reverendo Rodríguez Rico participó con una brillante ponencia presentando justamente una síntesis sobre el derecho penal canónico en este contexto de los delitos más graves en la Iglesia. Como he dicho, hay también otros delitos que nos preocupan y que son también o han sido materia de estudio ya en otros foros de distintas universidades en el mundo. Me refiero, por ejemplo, a los delitos, como ya digo, reservados a la Congregación para la Acción de la Fe, a los no reservados, pero que son recurrentes en nuestros días. Sin más preámbulos, después de darles la bienvenida a ustedes a este coloquio, tendremos la primera ponencia a cargo del reverendo doctor Guillermo Rodríguez Rico sobre las disposiciones del actual libro sexto recientemente promulgado. y a quien cedo la palabra para que nos vaya conduciendo sobre su estructura y sus novedades. Entonces, le cedo la palabra. Gracias, decano. Mi gratitud ante todo a ustedes que están siguiendo presencialmente este simposio. Monseñor nuevamente, les pongo mi cordial saludo a los que nos siguen por la transmisión de la red. Mi gratitud sincera por esta participación y a los dos ponentes colaboradores. presento para tener una visión panorámica del recorrido que vamos a hacer los puntos que trataré. El tema asignado es los cambios generales y estructurales del libro sexto del código de derecho canónico. Primer, previa una introducción, primer punto a tratar breve cronología del proceso de revisión. Segundo punto, circunstancias que han hecho necesaria la reforma del derecho penal en la iglesia. Tercer punto, los criterios de la reforma. Cuarto punto, modificaciones generales. Quinto punto, cambios particulares. Sexto punto, incorporación de leyes del código de derecho canónico de 1917. comienzo con una breve introducción. Desde los tiempos apostólicos, la iglesia fue dándose leyes para su modo de actuar en el curso en el curso de los siglos han llegado a componer un coherente cuerpo de normas sociales vinculantes. de la fe profesada por el fiel cristiano arranca la fuerza obligante de dichas normas las cuales fundándose en esa fe manifiestan también la materna misericordia de la iglesia que sabe tener siempre como finalidad la salvación de las almas. los cambios de los tiempos y la debida respuesta de la iglesia a la fidelidad evangélica han hecho necesario modificar la normativa penal canónica de modo que permitiera su empleo a los pastores como ágil instrumento saludable y correctivo y que pudiese ser usado a tiempo y con caritas pastorales a fin de prevenir males mayores y de sanar las heridas causadas por la miseria humana. Si bien el respeto y la observancia de la disciplina penal incumbe a todo el pueblo de Dios es responsabilidad primordial de los pastores y de los superiores de cada comunidad su correcta aplicación en virtud del munos pastorales que se les ha confiado y que debe ejercerse como concreta e irrenunciable exigencia de caridad ante la iglesia ante la comunidad cristiana y ante las eventuales víctimas así también como en relación a los infractores que tienen necesidad de la misericordia y de la corrección la falta de comprensión de la relación existente entre el ejercicio de la caridad y la actuación de la disciplina sancionatoria ha causado frecuentemente muchos daños en la iglesia este modo de actuar frecuentemente también ha generado una connivencia con comportamientos contrarios a la misma fe y a la caridad la conducta corre el riesgo de que con el transcurso del tiempo modos de vida antievangélica se cristalicen cito literalmente al papa en el documento con que promulga la nueva ley se cristalicen haciendo más difícil la corrección y agravando en muchos casos el escándalo y la confusión entre los fieles por estas razones los pastores y los superiores no pueden considerarse a sí mismos en aras de una falsa aplicación de la misericordia inactivos o negligentes cuando el empleo de las sanciones es necesario y es exigencia del cumplimiento de su función pastoral cito la referencia actualizada respecto a estos problemas como una madre amorosa del 4 de junio de 2016 y vos estis luz mundi del 7 de mayo del 2019 cierro cita la caridad y la misericordia por consiguiente exigen que los pastores recurran al sistema penal siempre que deban hacerlo teniendo presentes los fines que lo hace necesario a saber el restablecimiento de la justicia la enmienda del reo y la reparación de los escándalos concluye introducción y paso al primer punto señalado la cronología itinerario muy brevemente el papa emérito Benedicto 16 en el año 2007 encomendó al pontificio consejo para los textos legislativos la tarea de emprender la revisión de la normativa penal el pontificio consejo inmediatamente se dio a la tarea identificando límites carencias de la legislación vigente y a determinar posibles soluciones claras y sencillas en esta labor colaboraron muchos pastores y muchos expertos de este trabajo resultó el primer borrador esquema uno en octubre del dos mil diez el cual fue presentado a la secretaría de estado y después fue enviado a las conferencias episcopales dicasterios de la curia romana universidades facultades de derecho inclusive algunos peritos en particular yo ignoro pero los compañeros lo podrán corroborar en qué medida nuestra universidad hizo algunas aportaciones lo cierto es que el punto de vista personal en ese tiempo todavía vivía el padre Raúl Soto que también colaboró mucho en nuestra institución y un servidor hicimos al pontificio consejo diversas aportaciones algunas de las cuales han pasado y otras no han pasado hay que reconocerlo pero siguen pendiente una se refiere al aborto que no ha pasado todavía esperemos que pase este primer esquema fue posteriormente una vez recibidas las aportaciones de la consulta revisado por el grupo de expertos y así resultó un nuevo borrador esquema 2 el 20 de enero del 2020 que fue sometido a la revisión de la plenaria del pontificio consejo y finalmente entregado al sumo pontífice el cual lo aprueba mediante la constitución apostólica del 1 de junio del 2021 después de este largo itinerario de los 89 cánones que comprende el libro sexto todavía vigente del código de derecho canónico 63 fueron renovados cambiados 9 quedaron intactos y 17 los 17 restantes quedaron sin cambio este es el resultado de ese trabajo paso al número 2 de nuestro esquema circunstancias que han hecho necesaria la reforma del derecho penal de la iglesia son varias las circunstancias voy a enumerar simplemente tres primero la opinión de que la aplicación del derecho penal no es compatible con la caridad ha sido un error bastante difundido en la acción pastoral lo cual ha suscitado aversión y odio contra la misma iglesia odio contra los pastores es más ya desde la misma formación institucional en nuestros seminarios esta idea se ha sembrado y ha causado serios comportamientos que van contra la vida evangélica y contra la profesión que uno ha abrazado o pretende abrazar segundo segunda causa esta actitud de muchos ha derivado en creciente número de inconductas que impiden la realización de los fines propios del sistema penal en la iglesia a saber los que ya he mencionado restitución de la justicia prevención y reparación del daño y la enmienda vamos a llamarle fuertemente del delincuente resulta preocupante a partir de estos hechos que no se haya considerado el derecho como tal vez el único instrumento de evitar el arbitrio el abuso de autoridad y la indefensión de los más débiles recordemos por otra parte que sobre el abuso de autoridad tenemos todavía vigente el que el que todavía es canon 1389 que ha sido ahora trasladado al número 1378 pero que tiene todo este profundo trasfondo de como una madre amorosa que a quien es negligente o abusa de la potestad puede ser depuesto del mismo oficio sin importar la dignidad que ostente dentro de la iglesia tercero aparte de estas causas hay que señalar el limitado uso de la disciplina penal canónica responde también a los límites intrínsecos del mismo sistema penal eclesiástico por eso era necesario adaptarlo paso al tercer punto de nuestro esquema criterios de reforma aquí entramos ya más a fondo en nuestro tema como criterio general conductor de la reforma ha sido reducir el número de casos en los que la aplicación de la pena se deja a la discreción de la autoridad consecuentemente muchas de las penas que antes eran facultativas ahora son obligatorias o se hacen obligatorias en ciertas circunstancias por ejemplo cuando el reo es reincidente asimismo en algunos casos se suprime la libertad de los pastores de diferir la aplicación de la pena si la aplicación de esta no admite demora debido al escándalo generado o sea exigida por el denunciante que a causa del delito ha resultado dañado aquí me pregunto hacer una digresión o contemplar en el esquema a este respecto bastantes obispos de Estados Unidos de Alemania Francia ahora conocemos el escándalo han puesto una cierta resistencia a las indicaciones para sancionar previo proceso a quienes cometen abuso en materia de sexto mandamiento con menores cuando la causa ha sido remitida a la CDF la CDF manda una indicación entre otras posibilidades dígale al reo si quiere solicitar la dispensa al sumo pontífice y obviamos el proceso pero esto no dicen obispos no es justo porque porque evitamos concluir la causa y las exigencias de la reparación de la víctima la reparación del escándalo que se ha dado a la comunidad eclesial es mucho muy importante tener en cuenta y por eso están rogando que esta cláusula indicadora sea suprimida y se concluya el proceso respecto a esta superación de penas optativas la comisión y finalmente el sumo pontífice han presentado para remedio un canon que es como el comodín vamos a llamarlo el canon 1336 de 20 registros que hay en el actual código de derecho canónico en este sentido justa pena puniator ya en 12 casos no es justa pena puniator sino aplíquese el canon 1336 y me permito leerlo porque es bastante importante este canon 1336 señala penas expiatorias y dentro de las penas expiatorias el párrafo 2 señala el término de mandato la prescripción de presidir en determinado lugar o territorio 2 esto es novedoso de pagar una multa pecuniaria o una suma económica a emplear a destinar a los bienes a los fines de la iglesia según lo indicado por la conferencia episcopal repito esto es novedoso esos son los mandatos y luego hay prohibiciones que son las más importantes aquí en este renglón residir en determinado lugar o territorio segundo desempeñar en cualquier lugar o en un determinado lugar o territorio o fuera de ellos algún o cualesquiera oficios cargos ministerios funciones o alguna obra conectada con estos oficios o funciones tercero realizar cualquier o determinados actos de la potestad de orden tengamos el ministerio sacerdotal aquí está en juego confesión por ejemplo cuarto realizar cualquiera o determinados actos de la potestad de régimen el oficio de párroco por ejemplo el oficio de juez de ejercitar quinto algún derecho privilegio o de usar distintivos o títulos sexto gozar de voz activa o pasiva o usufructuar del derecho a emitir sufragio en las en los concilios o colegios eclesiásticos y finalmente la prohibición de vestir el traje eclesiástico o el hábito religioso hago una anotación importante respecto a esto estas prohibiciones que están aquí nunca van a ser bajo pena de nulidad mucha atención y segundo si algún obispo llega a imponerla inclusive como late sentencia tenemos un canon del que va a entrar en vigor mil trescientos treinta y cinco párrafo dos según el cual en circunstancias de peligro de muerte ceden esas prohibiciones esperemos que adelante salga este es el canon mucho muy importante clave en la reforma del libro sexto de derecho penal y finalmente hay algunas privaciones aparte de las prohibiciones tenemos primero privación de todos o de determinados oficios cargos ministerios o funciones o de algunas concretas actividades inherentes a cargos segundo la privación de la facultad de oír confesiones o de la facultad de predicar de la potestad de régimen delegada de algún derecho privilegio o distintivo o título y de la totalidad esto es también nuevo una privación atención de la totalidad o de una parte de la remuneración eclesiástica según las normas establecidas por la conferencia episcopal quedando a salvo lo prescrito en el canon todavía vigente 1350 que habla sobre la seguridad la manutención del clérigo ahí habrá un punto importante a ver si nos da tiempo de tratarlo o no nos da tiempo de tratarlo bien hecho esto paso criterios de reforma criterios específicos muy brevemente los trato primero determinar las normas penales en modo de ofrecer indicaciones precisas a quienes deben aplicarlas ya un ejemplo ha sido el canon que hemos leído b protección de la comunidad atención a la reparación del escándalo y resarcimiento de daños c el tercer criterio ha sido ofrecer al pastor los medios necesarios para poder prevenir el delito e intervenir a tiempo en la corrección de situaciones que podrían volverse más graves sin renunciar a las cautelas necesarias para la protección del reo se ofrecen al ordinario al superior competente los remedios penales ya contemplados actualmente por el canon 1339 la amonestación y la reprensión pero a esto se añade ahora algo nuevo para los casos en que resultaran inútiles la amonestación y la reprensión el precepto penal dado en conformidad sigue el mismo número el canon 1319 muy importante porque a las veces cuando no es posible porque no se trata del delito en abuso de menores aplicar la norma 19 de sacramentorum satis tutela en correspondencia con el canon 1722 si no es aplicable porque no se ha empezado el proceso sin embargo si es aplicable imponer un precepto penal donde vienen todas estas prohibiciones que hemos reseñado en el canon 1336 esto es bastante importante y práctico pasamos ahora al siguiente punto modificaciones generales esto es bastante rápido simplemente ha habido un reajuste en los intitulados que obedece al contenido de la materia segundo hay normas incorporadas del código de 1917 por ejemplo la vigilancia sobre los delincuentes y la imposición de multas pecuniarias todo esto viene rescatado del código de 1917 y leyes especiales sobre delitos reservados a la santa sede han quedado han quedado incorporados al renovado sistema penal era necesario efectivamente que los delitos como tales estuvieran ya presentes en la norma general universal y no solo en la norma especial que naturalmente además de la reserva de competencia establece adecuadamente las disposiciones específicas sobre la materia hay que añadir que estos delitos se extienden ahora en el código también a los miembros de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica y a los fieles laicos que gozan de una dignidad o desempeñan un cargo o funcionen en la iglesia de esto habla el que va a entrar vigente canon 1398 que es materia del padre Mario así que no lo toco más a fondo hay que notar a este propósito que están incorporados tales delitos y las penas a código sin embargo concretamente del canon 1398 la reserva a la santa sede no está integrada porque esa sigue siendo ley especial aquí se trataba de delitos y sanciones no tanto del mecanismo procesal ni de la reserva ellos esos siguen estando reservados bien pasamos ahora al siguiente punto que son cambios particulares tiempo abrevia simplemente se precisan los términos de la prescripción primero firme el principio de que la acción criminal se extingue a los tres años por norma general se establecen otros términos que se rigen por leyes especiales para los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe aquí tendremos que contar con el artículo siete de las normas procesales de sacramentor us antitatis tutela que establece como norma con 20 años aparte ya de los particulares que se mencionarán como abuso de menores tienen una prescripción de siete años los delitos cometidos en relación a bienes eclesiásticos de eso va a tratar un ponente seguramente el delito de simonía el abuso de autoridad el comercio vetado a clérigos o religiosos en alusión al canon 285 el atentado de matrimonio por parte de un clérigo o religioso el concubinato y el agravio a cualquier persona contra sexto aquí va a haber una novedad adelante la veremos en el segundo párrafo del canon 1395 el aborto el homicidio el rapto la detención y mutilación el abuso de menores contra sexto cometido por personas consagradas o por fieles de específica dignidad o función en la iglesia siete años el abuso clerical de menores o equiparados jurídicamente y la pornografía tienen una prescripción de veinte años segundo cambio particular la pena de suspensión como censura ahora no solamente afecta a los clérigos sino afecta a los laicos también en virtud de la representatividad que han adquirido dentro de la iglesia por ejemplo la colaboración de los fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes ahora puede haber una mujer una hermana canciller puede haber un juez laico etcétera son afectados por la pena posible de suspensión incorporación del principio de proporcionalidad esto es mucho muy importante la justicia requiere que la pena impuesta a un reo sea proporcionada al delito cometido ni menos ni más ahí se necesita mucha ponderación de parte de la autoridad aplicante siguiente punto incorporación del principio de presunción de inocencia finalmente ha quedado en el canon mil trescientos veintiuno como inicio en el párrafo uno este principio de derecho humano cuando se trata de denuncias recordemos el principio onus probandi incumbit la carga de la prueba incumbe a quien acusa y si no logra la persona la autoridad competente llegar a obtener la certeza moral para dictar pena tenemos que atenernos al principio ya señalado reconfirmado según la tradición canónica desde el medievo por Pio XII es mejor dejar impune un crimen que si sucedió que castigar a un inocente no se puede proceder no puede ser chivo expiatorio para remediar el escándalo en la comunidad jamás esto es muy importante luego cambio del término facultativo por obligatorio se verá en el código cuando el actualmente vigente dice potes 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 ahora es debe 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 luego colocación de los delitos contra sexto en agravio de menores cambian de ubicación en el título antes eran en el título de las obligaciones clericales ahora cambia su lugar al del respeto a la vida a la dignidad a la libertad de la persona pasamos al sexto punto incorporación de leyes del código del 17 cuánto me falta faltan 10 minutos me dice el moderador vamos a procurar no correr y si corro correré lo más veloz que pueda primero el principio de tot delicta cot pene que corresponde al canon 22 24 párrafo 1 el principio declara expresamente que no se olvide de parte de quien debe aplicar la norma penal de que cada delito debe tener su propia sanción esto se verá particularmente cuando se trata del aborto y hay que solicitar la liberación en los términos de absolución del aborto del confesor de la pena reservada la autoridad competente de la irregularidad la autoridad competente en el caso de un clérigo segundo admisión incorporación admisión sacramental a personas vetadas de recepción canon 1379 de acuerdo al código anterior el canon 2364 explícitamente se tipifica el delito de la administración de algún sacramento a quien está prohibido de recibirlos lo que dolorosamente acaece frecuentemente la pena establecida es la suspensión a la cual se pueden añadir algunas de las penas contempladas en el ya referido canon 1336 multa pecuniaria se establece y define el delito de concusión y de corrupción a la vez que se establece la multa pecuniaria además de otras penas facultativas no excluida la privación del oficio quedando firme la obligación de restitución se recupera así lo que ya prescribían los cánones 2407 y 2408 del código del 17 que castigaban diversos abusos en ocasión de servicios ministeriales no quiero señalar aquí un abuso que recientemente hace como 5 años la conferencia episcopal italiana incluyó en su prontuario de delitos clericales la ludopatía que ha conducido algunos clérigos los párrocos a gastarse los bienes de la parroquia jugando en el tívoli yendo a copenhagen y endeudando a la parroquia llega el siguiente párroco y no lo dejaron nada vigilancia sobre el reo canon 1339 que contempla los remedios penales como parte de la prevención también se recuperan los cánones 2234 2311 del cic 17 se resulta la autoridad a que si son varios los delitos lo someta a vigilancia en el modo determinado por decreto singular dado según el canon 1319 cabe recordar sin embargo que la vigilancia siendo un remedio odioso y riesgoso para la reputación de la persona debería emplearse con suma moderación en Estados Unidos es un recurso establecido en los estándares de conducta para abuso de menores aquí hemos tenido algún hermano sacerdote que presuntamente cometió un delito en Los Ángeles California y se vino a México pero aquí estaba bajo vigilancia no podía salir a la farmacia sin un acompañante no podía salir a ver a su director espiritual sin el acompañante etcétera es eso diosa hay que proteger el canon 220 que es el derecho a la buena fama pero si tiene buena fama si no la tiene pues no podemos proteger nada delitos en la administración de bienes eclesiásticos de esto se va a tratar hoy se recuperan algunos cánones y no me voy a detener mucho en esto pero hay incorporación paso al siguiente de nuevos delitos que es lo más importante de novedoso el delito de ebriedad en el canon 1325 actual está contemplado como irrelevante esto es la ebriedad no cuenta como atenuante como eximente pero ahora se ha trasladado ahí y ha quedado integrado a un canon 1326 como causa agravante a tal grado que algunos intérpretes y expositores del derecho lo consideran como una causal autónoma como un atentado que en sí ya es delito porque es buscada la ebriedad para delinquir ya es un atentado el atentado no es lo mismo que intento sino ya en sí reviste malicia y culpabilidad delitos establecidos por leyes especiales violación del secreto pontificio este fara corresponde a las solicitudes particularmente provenientes de la congregación para los obispos para que se establezca la pena contra la violación del secreto de oficio la pena determinada es una de las expiatorias establecidas en el 1336 vale la pena traer a colación la disposición sobre el secreto pontificio dada por scriptum del papa francisco 6 de diciembre de 2019 según la cual no están sujetas al secreto pontificio las denuncias los procesos y las decisiones concernientes a los delitos mencionados en el artículo 1 del motu propio voces tis luz mundi ve en el artículo 6 de las normas de graviori bus delictis reservados al juicio de la congregación para la doctrina de la fe fe omisión de denuncia nuevo verdaderamente nuevo llama la atención que tiene como fuente el voces tis luz mundi artículo 3 1 a tenor del artículo 2 de este motu propio el ordinario que haya recibido la noticia de delicto debe transmitirla sin demor al ordinario o al jerarca del lugar donde haya ocurrido los hechos asimismo al ordinario o al jerarca propio de la persona denunciada en el caso de un religioso a su superior mayor o en el caso de un diosesano al ordinario diosesano etcétera esto es bastante práctico porque cuando hay noticia verosímil de un abuso de menor el denunciante tiene diversas opciones claro él no sabe de diversas opciones pero legalmente hay diversas opciones una es ir al tribunal que le corresponde canon 1412 otra es si es ilustrado acompañado por el consejo de su párroco y si es un religioso tira ve al superior de este religioso si es diosesano ve al obispo diosesano el caso es que hay diversas competencias pero el bademecum publicado el año pasado 16 de julio del 2020 indica que el ordinario que recibe la noticia la debe transmitir al ordinario competente no excluye al ordinario que la recibe eventualmente de acuerdo al bademecum de acuerdo con el ordinario propio empezar con la investigación previa pero ya lo demás para evitar conflictos que a veces no faltan es preciso que intervenga ya el propio ordinario de acuerdo a lo que marca el canon 1717 sobre eso el padre Mario abundará seguramente luego esto es omisión de la denuncia atentada ordenación de mujeres ya lo sabemos viene con respaldo en ordinacio sacerdotalis número 4 y en el decreto de la congregación para la doctrina de la fe del 19 de diciembre de 2007 sabemos que la iglesia ha reconocido lo que antes era discutido si esto pertenecía al depósito de la fe o no la iglesia mediante el papa Juan Pablo II ha reconocido que la iglesia reconoce no tener autoridad para proceder a la ordenación de las mujeres presbiteral episcopal está en estudio el acceso de las mujeres al grado de diácono que como sabemos es un grado del ministerio sacerdotal pero no es un grado del sacerdocio ministerial de este último nada más son grados presbiterado y el ápice el episcopado consagración eucarística con fines acrílegos la pena está prevista en sacramentorum santitatis artículo 3 2 en delitos contra el santísimo sacramento prohibición de comunicación sacris permaneciendo sin cambio la prohibición ya establecida en el canon 1365 la violación de esta norma debe ser ahora comprendida dentro de los delicta graviora reservados a la serie artículo 3 párrafo 1 inciso 4 según esto el sacerdote que concelebre el sacrificio eucarístico con ministros de comunidades eclesiales que no tienen la sucesión apostólica y no reconocen la dignidad sacramental de la ordenación sacerdotal queda sujeto a la imposición de una pena justa es con alguna frecuencia viene la información de que un presbítero de la iglesia latina concelebra con un anglicano con un episcopaliano etcétera tengamos presente que esto ya lo definió león 13 desde el año 1896 según el cual en al menos en la iglesia anglicana no se reconoce la validez del ministerio sacerdotal por ello cuando alguien de esa iglesia viene a nuestra iglesia y pretende ejercer el ministerio debe nivelarse teológicamente y ser ordenado de nuevo según anglicanor un chetibus captura y difusión de contenido de confesión sacramental por medios informáticos donde tenemos claramente esto no es lo mismo esto que el problema que ahora estamos enfrentando que ahorita estamos conversando antes de empezar el simposio sobre la confesión y la absolución por vía telefónica la confesión y la absolución por vía zoom etcétera o por fax es un tema bastante interesante sobre el cual ya hay indicaciones precisas que vienen de 1989 de parte de la cdf al menos en un comunicado particular enviado al entonces arzobispo de munich finalmente el abandono ilegítimo del ministerio sacerdotal con ánimo de sustraerse a la autoridad competente esto por más de seis meses voy a concluir con el tema que le toca al padre Mario delitos contra sexto mandamiento en circunstancias especiales ya había yo señalado que ahora en el canon mil trescientos noventa y cinco párrafo dos viene incorporado un delito que ya la ley n dada por el papa francisco para el vaticano la ciudad del vaticano había contemplado el abuso en materia de sexto mandamiento con autoridad abuso de autoridad entonces ya no nada más públicamente como se decía en ese canon no solamente con amenazas no solamente con fuerza sino ahora viene una factispecie muy importante por abuso de autoridad que se traduce en la práctica en una relación contra el pudor contra el sexto mandamiento de parte de quien ejerce autoridad por razón profesional por razón laboral por razón del oficio eclesiástico que impone por ejemplo un párroco que condiciona la permanencia en el trabajo de secretaria bajo condición de ceder a pretensiones sexuales contra sexto mandamiento además de las penas establecidas etcétera etcétera la paidopornografía la menciono simplemente porque es materia del padre Mario y concluyo con la tipificación de delitos procedentes de la experiencia el delito de estoy ya para quien está siguiéndome en la última parte en la última parte allí no lo último lo último lo último de la experiencia exactamente allí donde dice delito es el número tres provenientes de la experiencia la irregularidad callada recordemos que quien tiene conocimiento de una irregularidad para acceder al la ordenación o también irregularidad para ejercer lo ya recibido ahora entra como un delito una facta especie a proseguir luego el inciso no ejecución de la sentencia o del decreto penal la no ejecución es una grave negligencia repito el daño que se hace a la comunidad el daño a la posible víctima y finalmente nuevos delitos que es materia también de este simposio los delitos de orden económico y concluyo ya el nuevo derecho penal se mueve entre dos ejes la restitución de la justicia y la salud animarum la justicia exige que se restablezca el orden violado que se repare el daño inferido a la víctima inclusive económicamente en un trabajo apostólico en Sudamérica en una asociación se está procediendo a la reparación de las víctimas desde el punto de vista psicológico psiquiátrico etcétera y otras cosas pero en el la reparación económica de un número de víctimas de 83 un número de víctimas que no rebasa la decena esa asociación de fieles ha invertido ya más de 4 millones de dólares lo cual es poco en relación a que son como 83 víctimas bien la justicia exige que se restablezca el orden violado que se repare el daño inferido a la víctima que se sancione al que ha errado que expie su culpa el otro eje la salud animarum requiere emplear pronta y eficazmente el derecho de la iglesia con la esperanza de que resulte un instrumento para el bien de las almas cito canon 1343 agradezco la amabilidad de su atención agradecemos padre guillermo rodríguez por esta exposición tan clara precisa y a la vez puntual y con la intención de que nosotros vayamos después a profundizar en aspectos tan importantes novedosos en este marco del derecho penal canónico todavía entre el texto vigente y el nuevo texto que entrará en vigor a partir de diciembre aquí vamos a permitirnos unos cuantos minutitos por si hay alguna pregunta concreta específica perfecto si me dice el reverendo que podríamos por la relación que hay temática entre esta ponencia suya y la siguiente del padre mario medina bueno podríamos dejar entonces la sesión de preguntas más adelante para quienes agradecemos pues padre guillermo como siempre su brillantísima exposición con mucha profundidad con mucha erudición y pericia en este campo no solamente como investigador docente sino también como perito en el campo forense de estas cuestiones de derecho penal canónico la experiencia en este ámbito por supuesto que es lo que hace experto al conocedor de las leyes como ustedes pueden ver siempre lo sorprendente padre Memo su memoria y el dominio de los cánones ¿no? esto más allá incluso de que simplemente los dominemos bueno pues la 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 precisión en el señalamiento y la relación entre los cánones unos y otros y muchas veces el tino de la sabiduría ya adquirida para darnos el criterio y la nota de interpretación y de comprensión de los contenidos de la ley muchas gracias Rendo Padre muchas gracias para quienes no tienen el conocimiento de la persona del doctor Mario Medina Balam sobre todo los que nos siguen por medio del Zoom y algunas otras personas que no han tenido la fortuna de estar en alguna de sus ponencias de sus clases en el verano en otros cursos en conferencias en distintos foros me permito señalar solamente tres notas muy concretitas doctor Mario Medina Balam perteneciente al clero del arquidiócese de Yucatán fue licenciado por esta Universidad Pontificia de México como decía yo al principio en esa área especializada de la teología en aquellos ayeres después los estudios doctorales y la adquisición del título y el grado de doctor en la Universidad de San Paul en Canadá en Ottawa él ha sido esta es la primera nota la segunda nota él ha sido profesor en sus orígenes profesor invitado después ya profesor residente aquí en el claustro de profesores y actualmente profesor estable ordinario desde 2009 tres periodos de dirección a cargo de nuestra facultad de 2004 el primer decano justo con la erección canónica de la facultad del primer decano de 2004 a 2010 periodo 2004 2007 2007 2010 y recientemente el periodo pasado 2018 2021 él es el titular de la materia de derecho penal canónico en nuestra facultad ya desde hace algunos algunos lustros aquí así que le cedemos la palabra al padre Mario que compartir en su ponencia sobre los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe su relación con el libro sexto del código de derecho canónico le cedemos la palabra gracias padre Luis y muy buenas ya tardes a todos los que están aquí presentes con señor Benjamín y también a los que nos siguen a través de las redes sociales electrónicas hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Ávila que fue una gran reformadora de la orden de los carmelitas las carmelitas precisamente porque pensaba ella que que la orden se estaba pues relajando en la oración en 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 las salidas e incluso en en admitir a personas dentro del monasterio entonces ella quiso reformar de ahí nacieron las carmelitas descalzas con con mayor silencio pobreza y y claustro y nosotros ahora estamos pues hablando de de este libro sexto derecho penal reformado por el papa francisco que precisamente cuando él dice que que se requiere la reforma porque la época de cambio que vivimos requiere que se adapte esta legislación y por eso lo relaciono con Santa Teresa de Ávila porque como decía el padre Guillermo cuando una conducta en la iglesia no se atiende y se le deja crecer crecer después se convierte en un en un vicio o en una forma de vivir y es más difícil resolver el problema entonces una de las motivaciones del papa francisco fue precisamente que se le dé a los a los pastores y a los superiores mayores un instrumento más más ágil más claro más útil y menos complicado para que puedan en su oficio pastoral también cuando sea necesario aplicar el derecho penal y cuando hablamos de la relación que tiene los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe con este nuevo texto no significa que tenga la prevalencia el asunto de los delitos reservados prevalencia en cuanto a la haber influido en la reforma sin embargo si tiene este un punto que ver porque todo este este gran fenómeno del abuso sexual en la iglesia también ha impulsado esta reforma el papa benedicto desde que era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe apenas a cinco años de promulgado el código en 1988 este él comenzó esta como esta tarea de impulsar una reforma en el derecho penal y cuando fue papa pues como dijo el padre guillermo en 2007 ya él mandó que se inicie formalmente la reforma del libro sexto del código y entonces por eso al exponer este tema de qué relación tiene los delitos reservados con el libro sexto en esta diapositiva quiero significar como los delitos más graves reservados a la congregación para la doctrina de la fe salen del del código la mayoría del libro sexto y algunos de otros libros del código pero pero tienen relación con el con el código salen de allí y el papa juan pablo segundo en el año dos 2001 enuncia cuáles son estos delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe a lo largo de estos 20 años los delicta graviora han han sufrido han experimentado un progreso un desarrollo y ahora cuando se promulga el libro sexto la reforma del libro sexto estos delicta graviora que han experimentado un desarrollo vuelven a ser recogidos en el código de nuevo eso quiere significar esta esta diapositiva por eso cuando se promulga los los delitos más graves reservados a la congregación para la doctrina de la fe y toma del código especialmente del libro sexto estos delitos porque no se trata de de delitos especiales o o que estén solo regulados y estén solo en esta ley especial sino son delitos que están presentes en la norma universal en el código de derecho canónico y en el código de cánones de las iglesias orientales por eso al tomar de allí estos delitos algunos los toma literalmente sin modificación otros los modifica en la edad y en otros cláusulas en otros casos los toma y los el delito en general y los especifica y en otros casos una ley disciplinar lo convierte en una ley penal en resumidas cuentas del código es de donde nace los delitos más graves reservados a la congregación para la doctrina de la fe y y después de promulgado este esta ley especial en 2001 debido a la a la experiencia de la congregación para la doctrina de la fe que comenzó a recibir casos y casos en estos dos años siguientes 2002 2003 el mismo en ese entonces cardenal ratzinger pidió algunas facultades que que implicaron modificación de sacramentorum sanctitatis tutela y el papa juan pablo segundo los concedió y en el 2005 cuando el cuando sube a la sede de pedro el cardenal ratzinger como benedicto 16 aprueba aquello que papa juan pablo segundo había concedido en los años 2002 2003 y entonces el papa benedicto 16 en el año 2010 aprueba la revisión del texto sacramentorum sanctitatis tutela y en este texto de 2010 incorpora ya todas aquellas modificaciones que había sufrido en el año 2002 2003 y se incorporan al nuevo texto de norme de gravioribus delictis o sacramentorum sanctitatis tutela versión 2010 2010 estos este texto también introduce algunos nuevos delitos que no se tocaron en el 2001 ni se introdujeron en el 2002 2003 concretamente quisiera mencionar por ejemplo se introduce expresamente los delitos contra la fe apostasía herjía y sisma cuyo juicio en primera instancia siempre se le se le tiene competencia al ordinario y es cuando se apela o se interpone un recurso jerárquico es cuando la congregación para la doctrina de la fe es competente obviamente si alguien directamente se dirige a la congregación también la congregación es competente pero curiosamente la congregación para la doctrina de la fe siempre ha sido competente desde su nacimiento como la congregación del santo oficio siempre ha tenido competencia para los delitos contra la fe y en sacramentorum sanctitatis tutela no lo especificó claramente en el 2001 en cambio acá ahora en el 2010 ya lo especifica concretamente lo mismo el delito de consagración sacrílega ahora se especifica que el delito consiste en la consagración con finalidad sacrílega de una sola materia o de ambas tanto dentro de la celebración eucarística como fuera de ella porque en el año 2001 simplemente se recogía lo que decía creo que el canon 908 que era simplemente una prohibición de consagrar ambas materias fuera de la celebración o una sola dentro de la celebración ahora hay un cambio prohibido consagrar una o ambas dentro de la celebración o fuera de ella nada más que ahora este se convierte en una ley penal porque el 908 sigue siendo una ley disciplinar nada más lo mismo sobre otros sobre delitos contra el sacramento de la penitencia pero quiero referirme más concretamente al delito que sanciona la grabación por medios electrónicos o la divulgación a través de los medios de comunicación social de una de lo que se dice de las cosas que se dicen en el sacramento de la penitencia ya en el año 1988 se había sancionado con la excomunión late sentencia y ahora en el año 2010 cuando se incorpora en este nuevo texto se cambia la sanción a una pena ferente sentencia y de hecho aquí que doy clase de la materia de derecho penal nos metía en ciertas dudas de si de norme de norme de gravior delictis estaba derogando ese decreto general de 1988 o seguía estando vigente el decreto y ahora en el nuevo texto del derecho penal pues se ha resuelto esa duda porque ya se asumió lo que norme de gravior y delictis establece sobre este delito ya es una sanción ferente sentencia bien también se eleva el tiempo de la prescripción de los delitos de 10 años a 20 años bien no me detengo más sobre este tema pues si no no nos daría tiempo en este camino de desarrollo aparte del moto propio como como una madre amorevole también voz reformas del libro sexto en este en este moto propio el papa francisco introduce algunas definiciones relacionadas con con el delito contra el sexto mandamiento del decálogo estableciendo las modalidades en que se comete el delito definiendo qué es el delito de pornografía infantil o material más bien material pornográfico qué es el menor quién es el menor y también quién es la persona vulnerable entonces introduce estos conceptos que son importantes también en este mismo texto el papa hace obligatorio para clérigos y religiosos la redundancia la obligación de reportar los delitos de abuso sexual de que tengan conocimiento o que tengan pues sospechas de que se estén cometiendo o se hayan cometido y además en la segunda parte de este texto se regula todo el procedimiento para investigar a obispos superiores en funciones o que durante sus funciones o cometieron este delito de abuso sexual o fueron negligentes en ello o fueron cómplices o entonces desde el artículo seis comienza todo este tema dirigido a a este procedimiento que se debe seguir para obispos superiores que se les hubiera acusado de de encubrir de obstaculizar o de haber cometido ellos mismos el delito es importante este texto porque entonces una parte de la reforma del libro sexto se va a proyectar va a proyectar este moto propio y finalmente en este camino de desarrollo también son importantes estos dos rescriptos del papa francisco bueno bueno este rescriptos concedidos en audiencia uno es la instrucción sobre la confidencialidad de las causas en donde como ha explicado el padre Guillermo se deroga la obligación del secreto pontificio relacionado con el delito de abuso sexual sin sin embargo el 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 secreto pontificio todavía es un asunto que permanece y que está regulado y que incluso se ha insertado como un delito cuando se viola y el otro rescripto importante es el en el que se introducen cambios a norme de gravioribus delictis en donde se modifica la edad de la víctima de pornografía ya no menores de 14 años sino menores de edad es decir menores de 18 años también se deroga el requisito de ser clérigo para ser abogados en casos de delicta graviora de abuso sexual en el que se acusa a clérigos de tal manera que los laicos también ya pueden ser abogados entonces este es el diríamos el interim entre la la primera legislación especial de los delicta graviora 2001 hasta la promulgación del libro sexto que entra en vigor el próximo 8 de diciembre entonces ya como como última como último punto de esta participación en este nuevo texto se incorporan entonces los delitos reservados a la congregación de acuerdo con todas estas modificaciones sufridas a lo largo de estos 20 años tanto para los delitos contra la fe en la celebración de los sacramentos de la santísima eucaristía de la penitencia del orden sagrado y contra la moral por lo tanto el código de derecho canónico desde mi personal punto de vista vuelve a ser la legislación de referencia principal para interpretar y aplicar las leyes que regulan los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe porque digo esto porque como dijo el padre guillermo el nuevo texto tiene una visión diferente y estas características del libro sexto también deben ser tomadas en cuenta en el momento de interpretar y de aplicar las leyes reservadas digo los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe hay algunas excepciones porque como dijo el padre guillermo mismo el nuevo texto no habla en ningún momento de cuáles son los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe simplemente enuncia cuáles son los delitos en la iglesia y cuáles son sus respectivas sanciones y en algunos casos hay que y siempre hay que tomar en cuenta la legislación especial de norme de gravioribus delictis para aplicarlos correctamente y entonces me detengo en algunos delitos nada más no a todos los reservados a la congregación que se recogen en el nuevo texto de de la celebración eucarística ya les había comentado que se incorpora en el canon bueno aquí no se ve en el canon 1382 párrafo 2 este delito de consagración con finalidad sacrílega de una sola materia o de ambas en la celebración eucarística o fuera de ella este este delito se castiga preceptivamente o obligatoriamente según la gravedad del crimen sin excluir la expulsión del estado clerical entonces este es uno de los delitos diríamos nuevos en comparación con el texto de 1983 el segundo también que ya lo comenté es la grabación con cualquier medio electrónico o divulgación maliciosa en los medios de comunicación social de las cosas que dice el confesor o el penitente dentro de una confesión sacramental verdadera o fingida es importante porque este este delito fue establecido en el derecho canónico precisamente porque se dieron casos en que periodistas sobre todo para hacer reportajes incluso algún libro se metían al confesionario se inventaban pecados para escuchar que decía el confesor y pasaban con otro confesor y así entonces debido a esta experiencia se dio esta ley y ahora se incorpora ya al código de derecho canónico porque curiosamente en 1977 la primera vez que se dio esta norma y luego en 1983 no se recogió en el código y en 1988 se volvió a dar una norma un decreto general y es hasta ahora en que se incorpora al código de derecho canónico y luego los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo y aquí les decía yo la importancia del moto propio vos estis lux mundi porque todo el todo el tema del abuso sexual en la iglesia ya no es un tema limitado a los clérigos como como destinatarios de esta ley sino el papa francisco asume todo el problema del abuso sexual sea que se cometan con menores de edad con adultos y el y el código ahora trata de de contener todo este asunto entonces básicamente queda regulado en el cano 1395 concretamente en el párrafo 2 en donde se castiga al clérigo que con amenazas con coacción o con abuso de autoridad comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo este delito de este canon no está reservado a la congregación para la doctrina de la fe pero es un delito de abuso sexual que se castiga ahora en la iglesia y en cambio los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe en materia sexual se recogen en el canon 1398 y se recogen en tres en tres párrafos que hacen referencia a voces y lux mundi el primero ha de ser castigado pues el que el clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor y aquí viene la distinción entre el texto nuevo y las y las normes de gravioribus delictis en el que se equiparaba al menor la persona que habitualmente tenía un uso imperfecto de la razón aquí el nuevo texto no habla de equiparación simplemente dice el que comete un delito contra el sexto con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso de razón imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela no se habla de equiparación y sin embargo interpretando la norma dentro del contexto podemos hablar de que la persona la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón se equipara a un menor sigue equiparándose a un menor desde el punto de vista básicamente psicológico que no ha desarrollado diríamos completamente su facultad intelectual y en cambio la persona a la que el derecho reconoce igual tutela es una cláusula que hace referencia a la equiparación jurídica diríamos porque aquí entra el infante que no tiene uso de razón entra el el que ha rebasado la infancia pero que también no tiene digo que ha rebasado los siete años pero que no tiene uso de razón y se equipara al infante entonces con esta cláusula ya se cubre todo el espectro de quien se equipara a un menor sea porque no desarrolló correctamente su facultad intelectual o sea porque el mismo derecho establece que se equiparan al menor puede ser porque sea infante porque no ha cumplido siete años o sea porque sea infante equiparado porque no desarrolló para nada el uso de razón o sea porque desarrolló el uso de razón pero no completamente y entonces es persona que habitualmente tiene uso imperfecto de razón entonces este es el cambio que pone el nuevo texto en relación con la ley especial de los delicta reservada reservados a la congregación luego el segundo el numeral dos el que recluta o induce a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso de razón imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela para que se exponga pornográficamente o para participar a exhibiciones pornográficas tanto verdaderas como simuladas bueno aquí esta traducción de participar a exhibiciones la traducción mejor sería en exhibiciones aquí este 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 numeral está tomado de voces y luz mundi directamente aunque tiene su también su antecedente en el en la ley número ocho del de la ciudad del estado de la ciudad del vaticano y aquí el el reclutar o inducir a un menor o a la persona que se le equipara al menor consiste en convencer o incluso también se puede hablar de de especie de 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 trata de personas es casi secuestrar a un menor o convencerlo para que participe en exhibiciones pornográficas que que de acuerdo a la definición de material pornográfico que se refiere a a tener las relaciones sexuales o a mostrar partes que se que se conocen como íntimas sexuales de la persona entonces participar en exhibiciones pornográficas significa proyectar en persona este tipo de actividades o mostrar desnudos a los menores o a los equiparados dice ahí eh verdaderas o simuladas las verdaderas lo entendemos las simuladas son aquellas en el que simplemente hay una actuación pero de cualquier manera la la finalidad de de esto es precisamente la excitación y el buscar la excitación de los de los espectadores y también se puede entender si hay eh proyección virtual digo en tiempo real pero vía streaming también se puede entender aunque aunque las los menores estén en un lugar cerrado pero si se está proyectando en tiempo real también se entiende y y esta este delito resulta muchas veces o casi en la mayoría en la en la totalidad de las veces en edición de pornografía que luego se puede vender compartir etcétera y entonces este es un delito preservados a la congregación para la doctrina de la fe como el anterior y finalmente el el numeral tres el que inmoralmente el clérigo inmoralmente adquiere conserva exhibe o divulga en cualquier forma y con cualquier instrumento imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón este tiene un cambio en relación con con de norma de gravioribus delictis de 2010 que hablaba de 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 conservar exhibir divulgar con finalidad libidinosa la pornografía ahora habla de quien inmoralmente adquiere conserva exhibe o divulga y la razón está porque el delito se consuma no solamente para quien con finalidad libidinosa realiza todas estas acciones sino también porque la industria de la pornografía infantil ha crecido tal que se convierte en una industria lucrativa entonces para aquellos que participan en esta industria se califica como una conducta inmoral y por eso el cambio del 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 texto ya no es solo para quienes con un fin libidinoso descargan imágenes pornográficas en su computadora las conserva las exhibe o las divulga vendiéndolas intercambiándolas sino también quienes participan en esta industria para lucrar con ella entonces este es un obviamente un delito reservado de la congregación para la doctrina de la fe y entonces quienes cometen estos delitos en estas modalidades han de ser sancionados con penas feren de sentencia y aquí lo también la la novedad del texto dice allí sea castigado con la privación del oficio y con otras penas justas sin excluir si el caso lo requiere la expulsión del estado clerical el texto de de sacramentorum sanctitatis tutela del 2010 hablaba de sea castigado con penas de acuerdo a la gravedad del crimen sin descartar la expulsión del estado clerical o la deposición aquí cuando dice sea castigado con la privación del oficio significa que casi casi es el castigo de base de base la privación del oficio y a esa ese castigo de base se le pueden entonces añadir otras penas justas hasta en los casos más graves la expulsión del estado clerical entonces en este sentido este nuevo texto puede ayudar mejor a quienes a quienes les toca juzgar estos delitos reservados a la congregación porque en muchas ocasiones me han llamado para preguntarme y en este caso en el que solo hubo no sé acoso sexual a una menor qué castigo se le podría imponer o si hay que reportarlo a la congregación para la doctrina de la fe etcétera entonces este canon me parece que ayuda a hacer menos difícil la decisión sobre la pena que hay que imponer por estos delitos y con eso termino mi participación habría muchas más cosas que decir pero ya habrá otra ocasión muchas gracias muchas gracias al doctor Mario Medina Balam como hemos dicho la sesión de las preguntas y respuestas las dejamos al final y ahora quiero presentar al padre Pedro Pablo González Sías que va a estar con nosotros a través de la plataforma de Zoom él es sacerdote incardinado en la arquidiócesis de Monterrey doctor en derecho canónico por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma en el año 2016 actualmente es el vicario judicial del arquidiócesis de Monterrey es miembro de la comisión diosesana para la tutela de los menores y adultos vulnerables es el delegado episcopal para realizar la investigación previa cuando hay acusación un delito pero símil llega a una acusación y se juzga que es probable la comisión del delito es delegado para la para realizar la instrucción de los casos penales en este ámbito de delitos de abusos contra menores adultos vulnerables es miembro por oficio también de el consejo presbiteral allí en su arquidiócesis y finalmente quiero decir que es uno de los sacerdotes recientemente especializados en este ámbito del derecho penal canónico su tesis doctoral que presentó en la gregoriana versa sobre el valor de las pruebas en el delito procesal canónico en los delitos en los delitos perdón en los procesos penales no perdón en los procesos canónicos y ahora le hemos asignado le hemos pedido que nos hiciera el gran favor de compartir con nosotros los delitos que tienen que ver con los bienes de la iglesia en relación al dinero pero que pueden ser cometidos principalmente por los clérigos en el desempeño en el ejercicio de su ministerio ya el padre Guillermo Rodríguez había señalado por ahí algún alguna referencia sobre este tipo de delitos que han sido también incorporados recientemente al nuevo texto del libro sexto del código que entrará en vigor en diciembre de este año agradecemos padre Pedro Pablo tu participación el haber aceptado estar con nosotros en este coloquio en este momento te dejo los micrófonos para que nos compartas tu exposición agradezco mucho la invitación y la presentación a este coloquio así como las presentaciones que han realizado los dos profesores antes que un servidor un dato importante como nos lo señalaban al inicio para considerar en la aplicación del derecho penal canónico es que no debe de estar alejado de la naturaleza propia de la iglesia que es una naturaleza salvífica una naturaleza de caridad una naturaleza de cercanía con todos los que están involucrados en este hecho antijurídico que son los delitos y que son juzgados a partir de la legislación penal que nosotros tenemos me han invitado a centrarme en las cuestiones que tienen que ver con delitos en el ámbito administrativo y cuestiones económicas pero para poderlo entender y para poderlo comprender es importante que entendamos siempre el bien jurídico que está de fondo a la hora que se hace esta legislación recordemos nosotros que en un estado de derecho avanzado que no responde necesariamente a provocaciones sino de una sociedad que ya se ha organizado y tiene bien claro los derechos se busca siempre proteger aquello que es importante para la comunidad y debemos de entender qué es lo que está detrás de una norma canónica para poderla comprender en su totalidad así el legislador ha establecido cuando se pone a analizar la naturaleza de los bienes eclesiásticos que la iglesia tiene por derecho nativo independientemente de la potestad civil la capacidad de adquirir retener administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines este es el punto de partida en la comprensión de estos delitos si nosotros como iglesia estamos relacionados con bienes materiales es porque estos no serán útiles para alcanzar los fines que como iglesia se tiene y es el segundo parágrafo de este canon 1254 el que nos dice cuáles son específicamente los fines sostener el culto divino sustentar honestamente al clero y demás ministros hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad sobre todo con los más necesitados fuera de esto no es lícito para la iglesia estar buscando la adquisición retención administración o enajenación de bienes temporales y tampoco será lícito para aquellos que desempeñan de alguna forma la autoridad dentro de la iglesia el hacerlo solamente lo será cuando se busca el sostenimiento del culto divino la honestación la sustentación honesta del clero de los ministros obras de apostolado y de caridad sobre todo para con los más necesitados esto porque puede resultar una tentación que nos aparte de los fines propios de nuestra sociedad sagrada que nos aparte de la naturaleza que tiene la iglesia y de los fines que persigue así el legislador dejando bien en claro que esta es la razón por la cual nosotros nos relacionamos con los bienes busca tutelar esta cercanía que nosotros tenemos con ellos desde el ámbito disciplinar por ejemplo estableciendo actos de administración ordinarios y extraordinarios y la manera en la que se tiene que proceder ante cada uno de ellos o bien que sean obligatorios los consejos económicos tanto dentro de las parroquias como de las diócesis así la disciplina eclesiástica está tutelando que la relación que tenemos nosotros con los bienes temporales sea verdaderamente lícita al mantenerse dentro de estos fines pero siendo de relevante de una importancia muy relevante la relación que tenemos con ellos además de hacerlo disciplinarmente lo hace también penalmente y tenemos distintos delitos anoto ahí simonía por anotar alguno pero nos daremos cuenta que vienen más porque no queremos que nadie se deje seducir por el aprecio al dinero que puede apartar a la iglesia a la persona a la institución más bien que a la iglesia de proseguir los fines propios que tenemos como iglesia católica que después este lo que va a hacer el legislador para esta protección penal dentro de la relación que tenemos con los bienes económicos pues bueno señalar comportamientos ya sean acciones o omisiones que como antijurídicas al ponerles una pena propia esto es lo que nosotros conocemos como delitos señala cuáles son los delitos con mucha claridad recuerden que es importante saber y tener bien en claro que la ley penal siempre es antecedente es decir yo no puedo hacer una ley penal para castigar a alguien que cometió o que tuvo un comportamiento que no me agradó en el pasado porque va a estar relacionada con hechos que están de su entrada en vigor hacia en adelante una de las normas penales también importantes es que de ordinario los delitos se castigan por cuestiones dolosas en el ámbito administrativo económico hay delitos que también serán castigables por culpa recuerden que así lo establece el canon y así permanecerá también después de la reforma que ordinariamente los delitos se castigan cuando estos son cometidos dolosamente y cuando el legislador señala también que el comportamiento será castigado cuando se comete por culpa sucederá en el ámbito administrativo económico habrá comportamientos que son castigados no sólo por dolos sino también por culpa un tema importante que hay que tener presente y que hay que ejercitarnos es el tema de la reparación del daño por la propia naturaleza y el ambiente el ámbito en el que son cometidos estos delitos exigen la reparación del daño es decir que se restituya la situación anterior lo más claramente posible por aquel comportamiento que se ha cometido lo tiene que hacer quien cometió el delito tiene que reparar o quien le ayudó quien solapó quien verdaderamente fue negligente en las acciones la reparación del daño va a ser importante planteárnosla nosotros tenemos un problema grande dentro del ámbito penal que nos hemos centrado en el análisis de los delictas gravioras muchos de nosotros hemos estudiado el derecho penal a partir de cómo llevar estos delitos cómo plantear estos procesos cómo responder ante ellos pero recuerden que la legislación de los delictas gravioras del abuso sexual de menores o para decirlo apropiadamente delitos contra el sexto mandamiento del decálogo cometidos con menores por clérigos es una legislación particular que no aplica de la misma manera para el resto de los delitos tenemos que ejercitarnos más en saber cómo hacer la investigación cómo llevar a término un proceso cómo probar cómo defender cómo realizar para que actúe la justicia y dentro de ello está el tema de la reparación de daños no se trata nada más de una multa una sanción económica hay delitos que exigen más hay más experiencia en la en el en el foro civil y recuerden que por ejemplo la corte interamericana de derechos humanos cuando se habla de violación a derechos humanos señala cuando menos siete tópicos y uno que será muy importante para nosotros en la legislación es lo que ellos llaman garantía de no repetición lo que nosotros llamamos la prevención siempre prevenir apropiadamente que no se cometan situaciones en el futuro y el otro dato importante es que se va a señalar mucho como pena lo estipulado en el canon 1336 parágrafos dos al cuatro que ya nos han hablado un poco de esta introducción y analizaremos brevemente al final así pues cuando nosotros nos referimos a delitos en el ámbito administrativo económico es porque estamos salvaguardando la relación lícita que debe de tener la iglesia como una comunidad salvífica con los bienes materiales y tiene que cumplirse lo establecido en el canon 1254 parágrafo segundo para analizar esta licitud el resto el resto de comportamientos que podamos tener podrán ser conductas en el ámbito disciplinar que sean sancionadas y algunas de ellas comportamientos señalados como delitos que ahora vamos nosotros a ver y vamos a analizar para que podamos tenerlo presente y buscar sobre todo la prevención dentro de nuestra acción y así nos encontramos con el canon 1372 debe de ser castigado según el canon 1336 parágrafo 2 y 4 quienes impiden la libertad del ministerio o el ejercicio de la potestad eclesiástica y lo que a nosotros nos interesa es el uso legítimo de las cosas sagradas o de los bienes eclesiásticos recuerden que por uso legítimo entendemos nosotros lo establecido ya en el parágrafo segundo del canon 1254 estos fines que tenemos aquí no es la compra del carro último modelo del párroco no es la adquisición de un departamento en la playa de moda no es otra cosa sino el sostenimiento del culto divino el honesto sostenimiento del clero de sus ministros las obras del apostolado sagrado y de la caridad cuando se impiden estos sustos legítimos es entonces que se está cometiendo este comportamiento antijurídico y puede ser sancionado con las penas aquí enunciadas más allá de lo que pueda después ver si surgir dentro del proceso penal ya sea administrativo o judicial que se lleve a cabo el punto de partida serán esto señalado en el canon 1336 parágrafos 2 al 4 que podemos entonces encontrar en este tipo de situaciones el enriquecimiento de los clérigos o de su familia que no estaría en el uso legítimo de los bienes eclesiásticos si yo estoy tomando lo que entra a la masa parroquial y lo voy desviando y entonces tengo por aquí mi casita de campo mi casita de playa mi carro voy por aquí voy por allá y muchas otras cosas de igual forma puede verse también y sería más bien administrativo más que económico el uso que nosotros les damos a las cosas sagradas y a los bienes como por ejemplo los templos sabemos que en estos días se ha desatado una intranquilidad en la iglesia de Toledo por el video que se grabó en su catedral bueno que tanto atentaría este uso que se está dando de un bien eclesiástico que es un templo que debe de estar destinado para el culto divino por eso es que lo poseemos por eso lo tenemos por eso el estado se lo dio a la iglesia española que tanto está violando estas disposiciones a la hora que se graba un video musical de corte sensual son situaciones que pueden estar configurando estos delitos este comportamiento antijurídico señalado en el canon 1372 recordemos pues que los fines tienen que mantener en este ámbito que dice el canon 254 parágrafo segundo es ahí donde se entiende y se comprende que nosotros poseamos y tengamos a nuestra disposición los bienes decíamos que hay comportamientos que se castigan por dolo hay comportamientos que se castigan también por culpa normalmente los delitos son dolosos para poder llegar a ser castigados pero en nuestro caso el legislador también va a señalar comportamientos que por culpa podrán ser castigados queda firme dentro de esto la obligación de reparar el daño junto con el punto de partida para la pena apropiada ese canon 1336 parágrafo 2 al 4 con sus prohibiciones imposiciones y demás que señala quien lo va a hacer quien sustrae bienes eclesiásticos o impide que sean percibidos sus frutos a lo mejor es quien está administrando la diócesis y tiene las inversiones y no permite o no hace que llegue todo lo que se gana por las inversiones a la masa diosesana también el otro comportamiento señalado es quien sin la consulta del consentimiento o la licencia prescritos o bien sin otro requisito impuesto por el derecho para la validez o para la licitud en ajena bienes eclesiásticos o realiza actos de administración sobre ellos tenemos entonces la importancia frente a estos dos comportamientos delictivos que siempre se castigarán por dolo es decir tiene que haber un una una un darse cuenta de una decisión sobre este comportamiento para que pueda ser castigado tenemos que buscar maneras de prevenirlo y va a ser importante que tanto quien está eligiendo a quien administra como quien está formando a los futuros pastores y quien gobierna una institución una diócesis una congregación elija apropiadamente las personas que van a estar al frente y tenga un mínimo de capacitación para saber utilizar y comprender cómo está la situación de los frutos que producen los bienes cómo es que se deben administrar apropiadamente o realizar los actos de enajenación de los bienes eclesiásticos tenemos que pues ayudar a nuestros seminarios casas de formación y superiores a plantearse la formación que se da porque nuestra visión tiene que ser preventiva de delitos no solamente castigar la formación que se da para realizar apropiadamente los actos de administración en general de los bienes por el lado de los delitos culposos y siempre quedando firme la obligación de reparar el daño es quien por grave culpa haya cometido el delito que trata en el primer parágrafo en el en el en el numeral segundo es decir la enajenación de bienes o su administración sin cumplir todos los requisitos puestos para la validez o la licitud a lo mejor yo no dije me lo voy a brincar pero pues no me metí a ver qué era lo que necesitaba para realizar aquel acto de administración es donde viene la falta de la diligencia y donde empieza a configurarse esta actitud culposa para poder para que se pueda castigar el comportamiento antijurídico que se ha cometido también quien de otro modo se haya mostrado gravemente negligente en la administración de los bienes eclesiásticos quien va soltando dinero a diestra y siniestra porque pues bueno al cabo no es mío y yo puedo disponer de él y nadie me va a estar controlando sin tener una metodología una manera apropiada de llevarlo es la falta de escuchar a las personas que pueden asesorarnos apropiadamente tanto en el ámbito económico como en el ámbito canónico lo que va a hacer que se configure esta grave negligencia que se requiere en la administración de los bienes eclesiásticos para que sea un comportamiento punible según las disposiciones del derecho son pues comportamientos por dolo y por culpa los que pueden ser castigados no solamente es cuando se actúa con toda la maldad que implica el dolo sino también cuando se actúa de manera culposa que se puede castigar se insiste mucho y se va a insistir en todos estos comportamientos en la reparación del daño no basta decir la persona actuó mal no basta decir la persona no hizo las cosas bien y otra cosa importante es que se debe de distinguir lo que es la sanción de la multa a la acción de la reparación del daño son cosas diversas porque reparar el daño tiene su propia metodología su propio esquema su propia manera de hacerlo y la pena de la multa es una cuestión diversa yo tengo que reparar el daño a quien le cometí el daño a la mejor mi parroquia fue la que se vio afectada porque vendía un bajo a precio por debajo del mercado a mi hermano el automóvil que tenía la parroquia y entonces estoy actuando inapropiadamente en la administración de los bienes y me van a imponer una multa si quiere y si así lo ve la persona que está llevando el proceso pero otro tema distinto es la cuestión de la reparación del daño es un tema diverso porque la multa la va a recibir el tribunal y la va a utilizar conforme esté puesto en los criterios del tribunal y distinto es el tema de la reparación del daño no se tiene que confundir la pena de una multa con el tema de la reparación del daño se es susceptible de ambas cosas dentro de un proceso dentro de un proceso penal y va a tocar al órgano jurisdiccional el tomar una decisión sobre sobre ambos temas viene el canon 1377 el que da o promete cosas para que quien ejerce un oficio o una función en la iglesia haga o omita algo y legítimamente debe de ser castigado con una pena justa y así mismo quien acepta esos regalos o promesas debe de ser castigado según la gravedad del delito oye pero bueno es que lo que me están dando lo estoy destinando a la caridad no importa está por el medio una dádiva para que tú hagas o omitas algo y legítimamente no vas a justificar con los fines del canon 1254 parágrafo segundo este comportamiento porque es una situación diversa pueden ser bienes materiales puede ser un reconocimiento puede ser dinero puede ser un regalo puede ser una suma que se entregue añade el parágrafo segundo de este de este canon quien en el ejercicio del oficio del cargo pide una oferta superior a lo establecido o sumas añadidas o algo en propio beneficio se ha castigado con una pena una adecuada multa pecunaria o con otras penas vean como este texto nos deja bien en claro la diferencia entre la obligación de reparar el daño y de la multa se ha castigado con una adecuada multa pecunaria quedando firme la obligación de reparar el daño la multa es por mi acción delictiva y la obligación de reparar el daño es por el daño causado como aquella persona a la que yo le pedí de más a la que yo le exigí una suma extra a la que yo le pedí algo en beneficio propio vio dañados sus bienes o su situación personal yo tengo la obligación de restituir a la a la situación anterior de cuando él me entregó la suma o el bien o cualquier cosa que me haya entregado en beneficio propio tengo la obligación de reparar el daño muy distinto al castigo de la multa pecunaria no se deben de confundir la pena de la multa con la obligación de reparar el daño son cosas diversas y ambas las tiene que resolver el órgano jurisdiccional cuando se le presenta una de estas situaciones el canon 1378 dice que quien aparte de los casos ya previstos por el derecho abuso de la potestad eclesiástica del oficio o del cargo debe de ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión sin excluir la privación del oficio del cargo quedando también firme la obligación de reparar el daño recuerden que estos abusos dentro del oficio también se pueden dar en cuestiones administrativas quien realiza una rifa y abusa porque él es el que la está administrando o que manipula a personas de buena voluntad me tocó en una ocasión resolver una situación donde alguien realiza una rifa para comprar un automóvil le entregan el dinero del automóvil adquiere un automóvil pero manipuló a la persona que se lo vendió para que le redujera el costo porque era una persona de buena voluntad y se lo deja más barato pero luego el automóvil se lo vuelve a cobrar a la parroquia y total se queda con el dinero de la rifa le sacó dinero extra a la persona de buena voluntad que le bajó el precio del coche y son situaciones que tienen que ser sanadas a la hora que se resuelve su situación jurídica el parágrafo segundo quien por negligencia culpable realiza o omite ilegítimamente y con daño ajeno o escándalo un acto de potestad eclesiástica del oficio o del cargo debe ser castigado con una pena justa según el canon 1336 quedando firme la obligación de reparar el daño va a ser muy importante a la hora que nosotros estamos planteándonos cuál va a ser la pena que se va a imponer o el proceso que se va a llevar respetar siempre el espíritu del canon 1341 que sustancialmente se mantiene íntegro en el texto vigente y en el texto que entrará en vigor a partir de diciembre hay cambiamientos importantes como por ejemplo este la obligación de iniciar el proceso penal administrativo judicial según se considere más oportuno que tiene el superior porque es parte de su ministerio pastoral el llevar a término la justicia penal dentro de la iglesia y también la transformación del orden que tienen los fines de las penas ya no va por delante el escándalo porque esto se prestaba confusión y se creía que pues bueno imagínate si yo acuso a un padre de estar malversando los fondos de la iglesia a la mejor el escándalo causado va a hacer que no entre lo necesario para el seminario y su justa sustentación entonces para que no hubiera confusión en este término escándalo es apropiado que se haya llevado al tercer término de los fines que tiene la pena y primero se atiende la cuestión de la justicia y de la enmienda del reo y por último se vea la cuestión de los escándalos que se puedan presentar por los comportamientos porque es una palabra que se puede prestar a confusión pero bueno teniendo presente este espíritu del canon 1341 hay muchas de estas situaciones de delitos en el ámbito administrativo y económico que se pueden resolver sin necesidad de iniciar un proceso penal administrativo o judicial recuerden que va primero el acompañamiento fraterno la cercanía la corrección fraterna los recursos pastorales porque a lo mejor si la persona ya lo reconoció y haciendo un plan para ver cómo restituir la situación original de las cosas se puede realizar es importante plantearnos si en los casos más graves que se tiene que llevar a cabo el proceso penal administrativo judicial pero en otros momentos siguiendo el espíritu del canon 1341 entendiendo que en algunas de estas situaciones conviene mantener la buena fama de todos los involucrados y que es posible reparar el daño y volver a la situación primera que se actúe de una manera distinta a iniciar un proceso penal administrativo o judicial para poder llegar a una solución de la controversia quien obtiene ilegítimamente un lucro con el estipendio de la misa debe de ser castigado con una censura o con penas de las enumeradas en el canon 1336 parágrafo 2 al 4 hay que saber que la obligación del clérigo es el oficio divino y si bien el ejercicio del oficio divino es lo que nos acerca a la justa sustentación que nosotros tenemos cotidianamente no se debe de lucrar con los estipendios de la misa no son para enriquecernos no son para para tener una vida desahogada donde nosotros podamos presumir bienes cuando esto se realice ilegítimamente este podemos ser aquí castigados va a ser importante entender los usos y costumbres de cada una de nuestras iglesias porque nosotros no tenemos los mismos usos y costumbres en cuanto al estipendio de la misa que se puede tener en los países europeos donde tienes tu sueldo y además recibes un estipendio por cada misa que estás presidiendo o concelebrando de ordinario aquí cuando nos entregan un estipendio suele ser un regalo personal que las personas nos hacen porque nuestros sueldos no suelen estar relacionados a nuestros ingresos no suelen estar relacionados con la cantidad de misa que celebramos pero si puede llegar un momento en que una persona esté configurando este comportamiento y esté una y otra vez pidiendo un ingreso o un estipendio por la misa que está celebrando y así se obtenga un lucro ilegítimo va a ser importante pues al órgano jurisdiccional que esté analizando a uno de estos comportamientos ver los usos y costumbres propios de nuestras iglesias locales en México que difieren mucho de los usos y costumbres de las iglesias europeas donde puede tener un mayor sentido y complejidad este canon 1383 pero se tiene que buscar una manera de aplicarlo cuando sea necesario el canon 1393 el clérigo o el religioso que ejerce el comercio y los negocios contra las prescripciones de los cánones debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito con las penas enumeradas en el canon 1336 el clérigo o el religioso que aparte de los casos ya previstos por el derecho comete un delito en materia económica o viola gravemente las prescripciones indicadas en el canon 285 parágrafo 4 debe ser castigado con penas de las enumeradas en el canon 1336 quedando firme la obligación de reparar el daño es constante pues la presencia de esta canon 1336 parágrafo 2 y 4 como punto de partida para la pena que se va a imponer a la persona que ha sido encontrada culpable y que además se le imputa el comportamiento antijurídico ya sea título de dolo o de culpa según lo permita el derecho que van a ser mandatos prohibiciones privaciones lo que va a estar imperando dentro de de estos puntos no la expulsión del estado clerical sino los mandatos de recibir de pagar una multa pecunaria por las prohibiciones de recibir de desempeñar algún oficio cargo ministerio alguna privación que está aquí presente lo que nosotros tenemos que tener bien en claro a la hora que estamos también individuando las penas por más que ya nos puedan dar un punto de de partida o parezcan ya estar tazadas es que la pena tiene que ser apropiada para alcanzar las tres finalidades señaladas en el canon 1341 no se trata sencillamente de castigar un comportamiento sino que es poder satisfacer las tres finalidades del canon 1341 que es el núcleo este canon de todo nuestro derecho penal y por lo tanto tenemos nosotros que ver cómo se desarrolló este comportamiento y cuál va a ser la pena saludable en el caso concreto el órgano jurisdiccional que se va a pronunciar atendiendo hechos imputabilidad y circunstancias tiene que pronunciarse de manera que en el caso concreto se puedan satisfacer las tres las tres finalidades señaladas en el canon 1341 recapitulando pues rápidamente este breve diálogo estos delitos están sancionados por el legislador porque se reconoce la importancia que tienen los bienes materiales dentro de nuestra sociedad eclesiástica una importancia que está en orden a cumplir los fines propios de nuestra sociedad salvífica en el culto divino en el sostenimiento del clero en las obras de caridad en las obras de apostolado estos son los fines legítimos lícitos que nosotros tenemos a la hora de poseer de administrar de enajenar los bienes que le pertenecen a la iglesia no podemos apartarnos de estas finalidades son las que van a estar marcando el rumbo y cuando el legislador ha visto comportamientos graves que atentan contra esta finalidad de los bienes en la iglesia es que ha protegido tanto disciplinarmente como penalmente los bienes dentro de nuestra iglesia tenemos que ser muy previsores porque el objetivo de nuestro derecho es siempre la previsión no se trata nada más de ver cómo castigar comportamientos antijurídicos sino de cómo prevenir y por eso es importante que quien ostenta la autoridad y nosotros que colaboramos con ellos como operadores del derecho busquemos formar en la resta administración de los bienes a aquellos que colaboran en ellos sacerdotes y laicos porque también hay laicos que administran los bienes dentro de nuestra iglesia y que serán susceptibles de ser castigados si cometen uno de estos comportamientos antijurídicos se va a centrar mucho la pena en lo dispuesto en el canon 1336 parágrafo 2 al 4 en la cuestión de la reparación del daño es irrenunciable porque son bienes que le pertenecen al pueblo de dios este reparar el daño no se tiene que confundir con las multas impuestas porque la imposición de una multa pecunaria es una pena y la el acto de reparar el daño causado es restituir a la situación anterior aquello que fue injustamente lesionado les agradezco mucho su atención esperando que sea de utilidad esta intervención muchas gracias padre pedro pablo por esta valiosa exposición que nos has ofrecido creo que las tres ponencias han resultado esclarecedoras de muchos aspectos que quizás todavía los alumnos que van en primero primer grado segundo grado que todavía no incursionan en el ámbito del derecho penal pues por ahí resulten algunas dudas pero pese a ello me parece que la exposición de nuestros tres participantes han sido claras precisas enriquecedoras pero tenemos siempre por ahí algún algún resquicio de duda no y en este momento vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que tenemos aquí programado estamos en tiempo pero ojalá que las preguntas no pudieran como dijo por ahí alguna vez alguna participante no puede repetir todo eso que dijo porque llegué tarde sino que vayan a lo a lo concreto a lo que quizás también pudiera para los que estamos aquí los que nos están siguiendo por la plataforma del sub y las redes sociales que pudiera ser de mucho provecho incluso quienes están siguiéndonos por esos medios digitales tendrán la oportunidad de ahí de formular alguna pregunta elegiremos yo creo que unas dos por participante que se pudieran responder también de una forma breve y concreta entonces en este momento abrimos esta sesión de preguntas para rogelio permíteme por favor el padre guillermo quiere tener esa participación primero en este momento va primero Mario yo bien padre rector padre rector adelante adelante ah no está bien padre Mario gracias por la exposición magnífica muy concreta como siempre en la revisión del código hubo una amplia discusión que hubo por las consultas sobre el término vulnerable y tenemos en cuenta lo que dice la fuente del vos estis luz mundia en el artículo 2 artículo 2 1 párrafo 2 y si sobre dice vulnerables cualquier persona en estado de enfermedad de deficiencia física o psicológica o deprivación de la libertad personal que de hecho limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer consecuentemente el grupo de redacción prefirió usar otro término tú lo has explicado muy bien persona a la cual el derecho reconoce igual tutela cuál es tu criterio sobre este uso del término que ya viene en el código en lugar del término vulnerable ya hace un momento hubo hubo un incluso en el mismo párrafo francisco hubo un cambio el papa francisco hablaba en un principio de adulto vulnerable y después con estas normas que él mismo promulgó en el 26 de marzo de 2019 para el estado ciudad del vaticano comenzó a utilizar y luego lo incorporó a vos estis lux mundi utilizando el término de persona vulnerable y entonces es ahí donde define quién es una persona vulnerable lo que leyó el padre guillermo pero ni vos estis lux mundi se refiere a los delicta graviora por eso hay que entender que el término de persona vulnerable puede incluir menores y adultos y puede incluir vulnerables vulnerabilidad psicológica física incluso vulnerabilidad temporal de quien está secuestrada por ejemplo entonces ni vos estis luz mundi habla de delicta graviora ni ahora el nuevo código digo el nuevo texto del libro sexto habla de delicta graviora sino simplemente presenta la la situación la el destinatario de la ley penal y entonces como el cano 1398 en sus tres numerales se refieren a delicta a los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe aunque no lo diga pero a esos se refiere cuando habla de la persona que que tiene igual tutela que un menor yo decía que básicamente es la equipa la la equiparación desde el punto de vista jurídico de personas con el menor de edad y entonces examinando el código de derecho canónico desde los cánones que 97 y por allá de quien es un menor de edad es el que no ha cumplido 18 años quien es un infante el que no ha cumplido 7 años pero además al infante se le equipara la persona que no tiene uso de razón y que ha superado los 7 años y también pues también el mismo derecho en algunas cánones habla de la persona que no tiene establemente bueno que tiene establemente el uso imperfecto de la razón entonces todos estos casos que encontramos en el código son casos de quienes se equiparan a un menor de edad entonces cuando habla el canon de quienes a la persona que tutela como un menor se refiere a todos estos casos que podemos encontrar en el código de derecho canónico porque no se refiere a la legislación civil porque por ejemplo aquí en México la legislación civil habla de aquella persona que no es capaz de comprender o de resistir por ejemplo a un abuso sexual es una persona vulnerable pero no a esta se refiere el derecho canónico en este canon gracias pero que quede claro que está reservada la congregación para la doctrina de la fe el abuso de menores de 18 años está reservado también de equiparados por uso de razón pero de adultos que se llamaban vulnerables está reservado a otros dicasterios más no a la CDF muy bien muchas gracias por esta pregunta y esas respuestas aquí brevemente vamos a hacerle el micrófono al padre Rogelio le señalaba yo al padre al padre Guillermo que coincidíamos en la pregunta no previamente formulada aquí y en el texto que estaba yo revisando de como una madre amorosa donde se señala la responsabilidad de negligencia del superior de la autoridad competente en estos casos y utiliza introduce ese ese término menores o adultos vulnerables y yo quería formular esa pregunta gracias porque padre Memo lo hizo con con mayor tino y precisión porque las comisiones y de hecho la comisión el padre Pedro Pablo no me va a dejar mentir las comisiones y la de su propia arquidiócesis se han han enunciado este este término comisión diosesana para la tutela de menores y adultos vulnerables o protección en lugar de tutela de menores y adultos vulnerables y de las cuarenta y seis diócesis que actualmente incluyendo ahí trece arquidiócesis y el resto diócesis que actualmente por decreto han constituido su comisión diosesana para estos casos de abuso sexual cometido por clérigos utilizan este término adulto menores abuso contra menores o adultos vulnerables gracias gracias por la pregunta gracias por la respuesta creo que también con el padre Rogelio coincidíamos igualmente en la en la pregunta tenemos por ahí alguna otra pregunta nos han reportado por las redes sociales o la plataforma de suma alguna pregunta y vamos a leerla la tenemos aquí en pantalla por favor padre un sacerdote amigo de una familia viola sexualmente a un hombre de 18 años continuó continuo hace 20 años el delito prescribe ya no se hace nada además se ha encontrado más casos de tocamientos sexuales a más hombres adultos bien este bueno esta pregunta es muy 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 particular hay que decir que que este es un delito porque hay hay violación y violación significa coacción y entonces caería en el canon nuevo 1395 párrafo 2 no está reservado a la congregación para la doctrina de la fe pero es un delito que tiene que atender la autoridad competente local prescribe pues va a prescribir de acuerdo a la nueva norma de 1362 que son 7 años no 20 los 20 años se refieren solo a los reservados a la congregación y también se me olvidó decirlo cuando un religioso no clérigo o un laico cometen el delito de abuso sexual contra menores o de pornografía infantil contra menores también la prescripción es de 20 años aunque no esté reservado a la congregación para la doctrina de la fe y comienza a contarse cuando cuando la víctima cumple 18 años pero el que presenta en este caso no prescribe a los 20 años sino a los 7 completando me parece que entendí que no nada más es un acto sino que continúa hay más casos de tocamenio claro es contra el sexto mandamiento 1395 2 el delito no ha prescrito no ha prescrito todavía porque es una actitud continuada de parte del agresor entonces se puede incoar acción criminal en cualquier momento desde el momento en que deja esa actitud empieza la prescripción muchas gracias por la precisión a la pregunta tenemos alguna otra por ahí padre Mario vamos a leer una pregunta que hacen y que está dirigida para ti padre Pedro Pablo también es muy concreta dice un obispo de X diócesis rector del seminario tú ya sabemos de dónde es cada año en una parroquia le regalaban un carro este era rifado y los boletos los tenía que vender los seminaristas si no lo vendían tenían que pagarle pagarlos ellos mismos esto debería ser juzgado como ese es el texto como se podría decir que el carro es necesario para la evangelización no uno nuevo verdad podríamos nosotros de encontrar maneras para justificar este comportamiento lo que sí se podría hacer porque no se requiere que haya un delito para exigir la reparación del daño sino un acto jurídico que lesione es exigir la reparación del daño recuerden que son causas que pueden tratarse de manera separada y entonces yo seminarista que siento que se lesionaron mis derechos porque me obligaron a poner los mil pesos cada año que estuve en el seminario para que el obispo trajera el carro nuevo yo puedo exigir la reparación del daño si compruebo que con esa actitud de parte de mis seminarios estaban violando mis derechos ¿qué razón había para obligarme a pagar ese regalo que se le quería hacer al obispo? es distinto a que sea opcional ¿verdad? oye ¿quién quiere los boletos? yo los quiero oye pero si no los vende los vas a tener que pagar porque nosotros ya los presupuestamos ah sí me comprometo a eso pero si fue por obligación aquí están los boletos y si no los vende me los tienes que pagar entonces yo tengo derecho a exigir la reparación del daño creo que difícilmente podríamos nosotros encontrar una manera de vincular a un comportamiento delictivo este regalo del carro anual porque se podría decir que son para el ejercicio del oficio propio de la persona que lo recibía pero sí podríamos irnos por el dado de la reparación del daño que no está condicionado a que se haya cometido un delito o no un delito sino un acto que lesionó mis derechos y eso es diverso no debemos de confundir las causas vuelvo a insistirles muchas gracias quiero preguntar al auditorio aquí presente si tuviera alguna pregunta y si no vamos a elegir una más de las que nos han hecho llegar a través del chat de la plataforma Zoom vamos a elegir entonces una más de quienes nos están viendo y escuchando por la plataforma de Zoom y enseguida de la respuesta a esta pregunta vamos a dar por por concluido nuestro coloquio bueno aquí hay una que no es propiamente pregunta sino es una opinión dice primeramente se debe de validar que realmente sea violación pues a los 18 años es un poco dudoso que sea violación bueno hay que decir que aunque sea mayor de edad puede haber violación o puede ser abuso de autoridad como ya se explicó pero la pregunta otra es también para el padre Pedro Pablo dice que en la revista Fortune de 2013 se reportó que el dinero de las diócesis que deben enviar al Vaticano no llega pues se queda en parroquias o diócesis por confianza ciega que hay en el clero falta de control o auditorías a parroquias en estas normas yo supongo que refiriéndose al texto del libro sexto hay alguna para prevenir esos robos desde abajo pues es al fin dinero de la iglesia cuando se estaban revisando las disposiciones de el restablecimiento de las relaciones entre la iglesia y el estado de las muchas preguntas que venían eran pues que se veía de positivo dialogando yo con mi arzobispo le decía que para mí una de las cosas más valiosas fue la fiscalización de las que fuimos objeto porque eso nos ayudaba a nosotros los clérigos a no caer en la tentación de pensar que lo de las parroquias nos pertenece o podemos hacer con nosotros lo que queramos con ellas el poder tener un sistema apropiado de administración de control fiscal apropiado no de terror fiscal sino de que haya claridad en lo que entra la masa parroquial para qué se utiliza para qué se da es importante en este tema de la prevención tenemos que vuelvo a insistir educar a quien está en la formación inicial y en la formación permanente y a quienes nos ayudan en la administración de los bienes a hacer recto uso de todos estos bienes y administrarlos apropiadamente podemos estar cayendo también en una falta por negligencia si nosotros no nos preocupamos en la formación apropiada de la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo de Dios por otro lado vuelvo a insistir en mi postura que antes de pensar en llegar a una solución a través de iniciar un proceso penal está el diálogo y la corrección fraterna y entonces si yo me estoy dando cuenta que una persona no entrega las colectas que le corresponden a la santa sede y se quedan en su parroquia bueno eso ya sería ventaja peor aún que se las quede él ¿verdad? sería todavía más escandaloso pues no es alguien que esté apropiado para el ministerio del párroco y entonces en diálogo con él yo obispo le digo oye ¿sabes qué? para no tener que llegar a lo doloroso que es un proceso penal para que tú pierdas tu oficio ¿qué te parece si renuncias a él mientras aprendes a administrar apropiadamente las cosas? yo creo que primero se tiene que agotar el decirle vamos a sentarnos vamos a comprometernos vamos a ver cómo solucionamos esta situación porque el proceso penal y la imposición de penas siempre será el último recurso canon 1341 ese tengámoslo siempre presente cuando hablemos de proceso penal cuando hablemos de imposición de penas tengamos presente 1341 es el último recurso un proceso primero el diálogo y a través del diálogo del comprometernos a aprender a administrar y cumplir apropiadamente se puede solucionar sino pedirle la renuncia del oficio como párroco o administrador y ya en el último término entonces iniciar un proceso con la finalidad de pedirle al órgano jurisdiccional que prive del oficio a aquella persona que no sabe administrar apropiadamente la cuestión obviamente si se detectan también delitos de orden civil pues pueden ser denunciados o incluso deben de ser denunciados porque no es como que me estén robando a mí o el Vaticano o a mi obispo a la hora que no se administra apropiadamente le están robando el pueblo de Dios quien toma el dinero del pueblo de Dios para fines personales y requisimiento propio de familia o de personas específicas está robando el pueblo de Dios y puede ser también sancionado en ambos foros si es necesario y muchas gracias una última intervención agradecemos todas las preguntas que nos han llegado por el tiempo lamentablemente no las podemos responder todas nos hacemos el compromiso de quienes estén interesados en una respuesta puntual después con los conferenciantes aquí poder responder y hacerlas llegar algún correo una una última nota aclaratoria una precisión que el reverendo padre Guillermo Rodríguez quiere señalar respecto al anterior caso de el abuso de un muchacho adulto dimos una solución pero los invito a leer el canon 1362 que ya adujimos sobre la prescripción el párrafo número 2 de que la prescripción empieza a correr dice la prescripción a no ser que se establezca otra cosa en la ley comienza a partir del día en que el delito se cometió o si el delito es permanente habitual desde el día en que es eso y aprovecho también conectando con algo que dijo por ahí un poquito escondidamente Pedro Pablo pero es muy interesante lo dijo no les pasó muy rápido este párrafo 3 del canon 1362 permite en la interpretación de los juristas concluir que de los dos procesos posibles como consecuencia de una investigación de presunto delito o sea proceso judicial o proceso extrajudicial viene ahora priorizado el proceso extrajudicial o administrativo y una última cosa se ha hablado ya lo dijo padre Mario de que a la CDF quedan reservados los delitos cometidos por clérigos obispos presbíteros y diáconos contra menores o por uso de razón equiparados pero también según el Bademekun nada más para precisar lo último Bademekun número 6 sobre estas cuestiones señala que estos delitos de adquirir y retener divulgar imágenes pornográficas de menores de 18 años a partir del primero de enero del año pasado dice todos estos desde el primero de enero la congregación para la doctrina de la fe es competente cuando dichos delitos hayan sido cometidos por clérigos que quede bien claro con la prescripción indicada ya por el Padre Mario que son 20 años muchas gracias a los que nos han enriquecido con sus ponencias y que nos han involucrado también en este ámbito del campo del derecho penal canónico según las novedades que pronto tendremos el texto en el 8 de diciembre ya entrado en vigor la vigencia evidentemente pues cuando volvamos sobre otro libro sexto en revisión y cosas por el estilo agradecemos la presencia de ustedes agradecemos los que nos han seguido por las redes sociales las plataformas digitales de manera especial al Padre Pedro Pablo sin incurrir por ahí ni tú ni yo en el delito del 1377 párrafo segundo te voy a hacer llegar por allí un estipendio congru a tu participación padre muchas gracias gracias y enseguida para culminar con esta celebración de los 17 años de la erección de la facultad de derecho canónico los invitamos para degustar algunos bocadillos y evidentemente brindar y vamos a brindar por los que nos están viendo a la distancia vamos a brindar para que Dios nos conceda por su espíritu la maternal intercesión de Santa María de Guadalupe la intercesión de Santa Teresa de Jesús seguir recogiendo más frutos académicos de personas involucradas también en este estudio del derecho en la iglesia no solamente el penal sino del derecho canónico en general codicial extra codicial muchas gracias y enhorabuena nos felicitamos todos gracias gracias gracias